Atención compadres, acérquense a su tele más pegaditos y alístense para ver el manjar óptico que les trae la banda de ritmo deportivo. No parpaden, porque no se van a querer perder ni un solo segundo de la espectacular mamasa que les tenemos hoy. Bella modelo de caramelo couture, ella es mi amiga Elizabeth, producto de exportación de la tierra del café, Colombia papá. Con más de 10 años de experiencia en el mundo del modelaje, esta mamasa tiene cualidades muy obvias. Una mirada súper hiper seductora, piernas para dejarnos con la boca abierta compadres nada más, chequen. Y una pechonalidad que enloquece a cualquiera. ¿A poco no están chidas las curvas de mi amiga Elizabeth? Pero lo mejor de esta trigueña escultural es su personalidad, coqueta y muy simpática. Ella es estudiante de relaciones internacionales, así que I speak English. Mantiene su cuerpazo en forma con el patinaje y el buceo. Eso explica lo de las piernotototototas, mis brothers. Por su belleza exótica y personalidad especial, nombramos a Elizabeth, mi gran amiga como la mamasa de la semana. Ya saben dónde la vieron, en Ritmo Deportivo. ¡Vámonos! 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 Gracias.